Bien, hacemos un alto en esta información. Hasta ahora el presidente de la República, Nicolás Maduro, ofrece una entrevista especial desde el Palacio de Miraflores a nuestro canal Hermano Telesur, a propósito de los hechos que se han suscitado en nuestro territorio nacional desde el pasado 12 de febrero. Veamos cómo se desarrolla la entrevista. Así es, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista especial que concede el señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Estamos aquí desde la Casa de Gobierno, desde el Palacio de Miraflores, y nos hemos convocado con otros periodistas. Una de ellas viene del sur, se trata de Laura Maiocchi, de la Televisión Pública Argentina. Laura, muy buenas noches, bienvenida. Está también con nosotros el filósofo político Miguel Ángel Pérez Pirela y uno de los decanos del periodismo en Venezuela, el profesor E. Arle Herrera. Buenas noches, profesor. Y bueno, por supuesto, saludamos y agradecemos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por este tiempo para nosotros, para nuestros usuarios. Y hemos acordado que la primera pregunta la formulé, Laura, que viene de lejos y que tiene bastantes inquietudes para este tiempo. Si le parece bien, presidente. Bueno, buenas noches a todos y buenas noches a los colegas. Y claro, el saludo de todo el pueblo argentino, primeramente. Vamos rápidamente a un tema que nos causó sensación en esta tarde cuando usted manifestaba aquí mismo, en este Palacio de Miraflores, frente a la convocatoria con esta multitud de adultos mayores. Hizo declaraciones muy fuertes, contundentes, que causaron bastante impacto hacia afuera. Recuerde que estamos hablando de la macropolítica y la mirada que tenemos los países latinoamericanos de Venezuela, uno de los países regentes de la UNASUR. Usted dijo que hay un golpe en marcha, si lo puede ratificar, si ese golpe ya está aquí, o si tan solo, podríamos decir que es solamente una campaña de desestabilización. ¿Y quiénes estarían detrás de esto? Bueno, primero, bienvenida desde Argentina, un saludo a todo el pueblo, los usuarios de Telesur en el mundo entero. A veces uno se sorprende hasta dónde llega Telesur, por internet, por cables, por distintas vías, en América Latina, en el Caribe, en Europa. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, aquí en este despacho número uno, que tiene tantas historias para nuestra patria, ¿no? Desde que Cipriano Castro se mudó a esta casa de Miraflores, y la denominó Palacio Presidencial de Miraflores. Este es el primer edificio antisísmico que se hizo en Caracas. Y bueno, aquí estuvimos con nuestro comandante Chávez, 14 años. Primera vez que entró al pueblo a un palacio presidencial o a una casa presidencial, en 200 años de la República con Chávez. Primera vez que entraba el pueblo, el pueblo de a pie, a hacer una revolución, como estamos haciendo, como hizo el comandante. Y bueno, de manera particular te digo, primera actividad que hacemos pública aquí, desde la despedida en ese mismo sillón que está allá. El 8 de diciembre el comandante Hugo Chávez desde esa silla, bueno, le habló al pueblo, con la confianza y la seguridad de que más allá de su propia vida física, la revolución bolivariana estaba sembrada y iba a continuar su camino. Y fue muy claro cuando dijo, no faltarán quienes utilicen estas nuevas dificultades para intentar destruir la revolución. Y pase lo que pase, seguiremos teniendo patria. Eso se lo sabe nuestro pueblo como un himno casi, de nuestros niños que cantan patria, patria querida, que la cantó nuestro comandante allí. Así que primera actividad que hacemos aquí, pública, desde que nuestro comandante se despidiera aquel 8 de diciembre. Y tu pregunta es muy certera. No es una campaña más de conspiración. No es una jornada más de guarimba. Es un golpe de Estado continuado, decidido en los círculos del poder de los Estados Unidos, conjurado con la cúpula empresarial de Venezuela y dirigido, conducido en la calle, por un sector de la extrema derecha venezolana, como lo sabe, en primer lugar, toda la oposición, los dirigentes de la oposición. Todos saben de qué se trata este plan. Lo saben los más altos empresarios del país. Muchos de ellos estaban vendiendo sus activos, sus empresas y se querían ir del país previendo este escenario. Lo han decidido. No lo habían podido ejecutar, bueno, porque el pueblo venezolano los ha derrotado. Primero, con la partida de nuestro comandante Chávez. Ellos pensaban sembrando odio en el pueblo. Una vez que sucediera, en este caso, por la gravedad del comandante Chávez, su partida física, nuestro pueblo, como estuvimos en serio riesgo de que sucediera, nuestro pueblo se lanzaba a una acción masiva de venganza contra aquellos que se habían burlado del comandante Chávez y convertían su amor en odio y su dolor en ira. Nosotros logramos parar eso, hablándole al pueblo con la verdad, denunciando siempre, permanentemente, a quienes se burlaron del comandante Chávez y diciéndole al pueblo paz, amor, respeto. Y bueno, se van a cumplir un año de la partida del comandante Chávez. Los funerales y todos los eventos posteriores fueron en paz. Un millón y medio de venezolanos, casi un millón ochocientos mil, pasaron y vieron al comandante Chávez allí. Hombres y mujeres de toda Sudamérica vinieron. Vinieron delegaciones de más de 60 países. Vinieron 34 jefes de Estado. Y pasamos ese momento. Quien asumía el liderazgo en su momento, de la oposición le lanzó una provocación al pueblo. Recuerdo por ahí el 8, 9, 10 de marzo. Y todavía mantiene una ofensa contra la familia del comandante Chávez. Es una ofensa contra la madre del comandante Chávez, contra su padre, contra sus hijas, contra su hijo, y contra todo el pueblo. Porque este es candidato presidencial derrotado. Él se puede meter con nosotros. Bueno, estamos en el debate político. Pero no tiene derecho a estar colocando como parte de su política de provocación al pueblo, dudar de la vida y de la muerte del comandante Chávez. Es una ofensa que él ha decidido mantener como una venganza a quien lo venció siempre, Hugo Chávez. Quien lo venció por la vía de las ideas, quien lo venció moral y éticamente, lo superó muchísimo, y electoralmente. Y bueno, fue como una venganza meterse con Chávez agónico, y luego meterse con la propia muerte del comandante Chávez. No lograron su objetivo. Luego se convocó a elecciones inmediatamente. Estábamos llevando a nuestro comandante el 15 de marzo, en una marcha extraordinaria, desde la Academia Militar, hasta su último lugar de reposo, allí en la montaña, en el cuartel de la montaña, donde el comandante Chávez condujo la insurrección militar bolivariana del 4 de febrero del año 92. 15 de marzo. Prácticamente salimos de allí, en medio del luto, del dolor, de la tragedia, hay que ver lo que es perder un líder de la cualidad histórica de Hugo Chávez. El hombre más grande que ha tenido nuestra patria desde Bolívar, desde Sucre, desde Jordaneta, desde Simón Rodríguez, desde Francisco de Miranda. Más grande de los grandes, de este siglo XXI. Y bueno, fuimos con nuestro luto y el Poder Electoral fijó una fecha. Y ahí fuimos, a elecciones, con el sistema electoral que se conoce hoy por hoy en el mundo, que es un sistema automatizado, con auditoría previa, con auditoría durante el proceso, con auditoría posterior. Y tuvimos una victoria por 300 mil votos. Heroica, muy heroica. Luego nosotros descubrimos que casi 900 mil votantes de esta fuerza revolucionaria, del chavismo, se habían quedado en sus casas por tristeza, por depresión. Bueno, ellos trataron de incendiar el país y no pudieron. Hubo 11 muertos, niñas y niños allá en el Zulia, una región de nuestro país, la más poblada, el estado con mayor población del país, de una gran riqueza petrolera, la cifra, productiva. Allí recuerdo que asesinaron a dos niños, una niña y un niño, por estar con sus padres en las calles celebrando la victoria de Nicolás Maduro. 11 muertos, casi 100 heridos, atacaron centros de salud para ir a asesinar a los médicos cubanos que le dan salud al pueblo. Un ataque fascista, artero, y nosotros muy pronto lo neutralizamos. Y bueno, entramos a mayo, yo me juramenté el 19 de abril, fecha histórica de nuestra independencia, entramos a mayo y ellos se apagaron. Luego vino entonces la campaña de sabotaje al sistema eléctrico. Un día apagaron la luz de todo el país. Hicimos la investigación, sabotaje. Luego la volvieron a apagar y empezaron a apagar el país por todos lados hasta que fuimos tomando control de un sistema que como todo el mundo sabe, tú sabes, ustedes saben, en el mundo entero el sistema eléctrico es un sistema vulnerable, pues, que amerita muchos cuidos, pero sobre todo muy vulnerable si hay gente que se plantea sabotearlo, aplicarles métodos de suspensión, sea por bombas o por cualquier otro tipo de cosas. Vino la guerra económica, desabastecimiento, acaparamiento, inflación inducida, y fuimos, porque ellos hicieron esa guerra con la esperanza de que el 8 de diciembre del año pasado en Venezuela hubo elecciones municipales para alcaldes y concejales, ellos creían y así lo dijeron que el 8 de diciembre convertían las elecciones municipales en un plebiscito, decían ellos, plebiscito es la cosa, ellos decían plebiscito, plebiscito, se dieron carácter plebiscitario y salieron este jefe del extremismo de derecha fascista que está detenido por orden de la fiscalía y de los tribunales, Leopoldo López, pieza del gobierno de Estados Unidos y de los poderes estadounidenses para desestabilizar Venezuela, llamó, no sé cuántas veces, recorrió el país, le dio cuatro vueltas a Venezuela utilizando las libertades públicas que tenemos y dijo el 8 de diciembre en la noche Maduro vamos por ti, dijo, yo lo veía por televisión y decía, este muchacho está como loco, es lo mínimo que piensa uno, bueno, 8 de diciembre con guerra eléctrica, guerra económica, sabotaje, nuestro pueblo fue a elecciones, rompimos récord de participación para una elección municipal, un récord, las elecciones municipales por lo general en los países siempre tiene abstención de 60%, 70, no es lo mismo que las elecciones presidenciales, aquí en Venezuela votó más 68% de personas, de ciudadanos, de compatriotas, fueron a votar casi 70, récord, sorpresa, para ellos, no para nosotros, ganamos el 75% de las alcaldías del país, sacamos el 55% de los votos, aumentamos la diferencia de 300 mil votos nacionales sumados a un millón 300 mil, aumentamos la diferencia de 1.5% que le saqué yo al candidato de la derecha a 11.5%, 10 puntos porcentuales, bueno, eso fue demoledor, ¿qué hice yo con ese tremendo triunfo? Los convoqué al trabajo, al diálogo, este palacio se los abrí, hubo gente del chavismo, bueno, con posiciones firmes, pues, que hizo críticas públicas, Maduro, ¿qué te pasa? ¿Cómo tú vas a invitar a los jefes de la derecha golpista a sentarse ahí en Miraflores contigo? Yo le dije, bueno, entiendo la crítica, no la comparto, pero, este señor, y este señor, y este señor, el pueblo, en esos municipios, los eligió alcaldes, bueno, son los sesenta y pico alcaldes que tiene la oposición, sesenta y cinco, creo que son, que sacó la oposición, los invité, algunos de ellos, como el señor Ledesma, bueno, que tiene cuarenta años en las cúpulas políticas de acción democrática, que gobernaron el país, tiene más de cuarenta años en esto, con un historial de represión muy grande, responsable de la muerte de estudiantes bárbaramente en la década del ochenta, noventa, responsable del paquete neoliberal de Carlos Andrés y de la masacre del 27 de febrero, bueno, fue electo alcalde metropolitano, bueno, por los votos de los sectores de oposición que tiene ellos aquí en una región de la ciudad capital, yo vine y lo invité y lo saludé y habló y dijo todo lo que tenía que decir y lo traté con respeto. Y así después vino también el excandidato presidencial perdedor, señor Capriles, el señor Capriles vino y yo lo busqué y le saludé y bueno, y se comenzó a plantear una agenda de trabajo a partir del diálogo nacional que yo convoqué para el trabajo, no es cualquier diálogo, nos vamos a poner a repartirnos como un juego de dominó, la cochina pa' ti, la cochina pa' ti, no, aquí los diálogos entre cúpulas y élites en Venezuela se acabaron, aquí el diálogo es abierto, transparente, social, con todo el pueblo y después surgió el plan nacional para la pacificación del país, contra la violencia criminal, bueno, yo envié al ministro de Relaciones Interiores Rodríguez Torres a todos los estados, se reunió con todos los gobernadores de este país, uno por uno, uno por uno, inclusive hubo gente nuestra crítica cómo se va a reunir con el gobernador del estado Miranda, se reunió con él, escuchó, tomamos nota, fuimos conformando un plan nacional de paz y convivencia, de vida, contra la violencia criminal, pidieron patrulla, bueno, se reforzaron con patrulla, pidieron, etcétera, hicimos un plan por cuadrante para vigilar, para patrullar, para iniciar una nueva fase del plan Patria Segura, que es el plan de patrullaje inteligente y de despliegue de fuerzas para la seguridad pública, para la seguridad ciudadana. Cuando estábamos en eso, bueno, de pronto estábamos un 23 de enero, fecha en Venezuela, que se conmemora la caída del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, la última dictadura que hubo en el país, bueno, la penúltima, porque la última fue, como decía nuestro comandante Chávez, el pacto de putofijo, eso fue una dictadura de las élites. Ahora, estábamos nosotros cuando nos informan, ha habido una rueda de prensa con un grupo de estos dirigentes de la extrema derecha progringa y han anunciado que ellos llaman a movilizaciones para sacar al gobierno nacional, al gobierno legítimo, llamaban la salida calle, calle, más calle, dijeron, hasta que se vaya. Bueno, empezamos a evaluar qué está pasando con esta gente, pues, problema psiquiátrico, aquí está Jorge Rodríguez, que es psiquiatra, no es un problema psiquiátrico. Ellos primero querían, se desesperaron por sabotear la CELAC, que era el 27, 28, en La Habana, Cuba, y entonces ellos se lanzaron como locos para decir que se estabilizaban Venezuela antes, pero no tenían con qué. Entonces se trazaron una ruta, el 2 de febrero de un domingo, hace tres domingos atrás, ellos llamaron que iban a tomar Miraflores ese día, le fueron 200, 300 personas a una concentración. Era 2 de febrero, se cumplían 15 años de la llegada del comandante Chávez como presidente aquí al palacio y se vino el gran polo patriótico, todas sus fuerzas sociales aquí, y llenaron la avenida Urdaneta completa, haciendo deporte, cantando, y yo tuve una asamblea con unos mil dirigentes del gran polo patriótico y hablamos de planes hacia el futuro, hice propuestas allí, aprobamos un conjunto de cosas, pero bueno, ya ellos vislumbraban, y yo le dije a los compañeros una reunión que hicimos esos días, se me parece mucho este escenario a sus acciones aventureras de octubre, noviembre, diciembre de 2001, previas al golpe de Estado. Y bueno, se desató lo que se ha desatado, se desató. Si nos preguntamos ¿quiénes llamaron a este plan de tomar las calles de manera violenta, de derrocar al gobierno, de sustituir el gobierno legítimo, relegitimado, que yo presido? Ahí están, los jefes de la extrema derecha venezolana. Y en Venezuela está en marcha un golpe de Estado continuado que basa su acción en pequeños grupos que a través de la provocación violenta de Calla pretenden, bueno, llenar al país de una angustia, de una tensión que nos lleve a una desestabilización política, social, que han pretendido con falsas denuncias, como lo puedo demostrar, lo vamos a seguir demostrando, a anular el derecho que tiene todo Estado a defenderse y a defender a la sociedad. Han pretendido con una campaña internacional anular el derecho que tiene el Estado venezolano de sacar a la fuerza pública en base a la Constitución y defender a los ciudadanos, defender la sociedad, defenderse de grupos que están atacando violentamente. Y pretenden entonces, a través de una gran campaña de manipulación con mentiras, apoyado por mucho dinero desde el exterior y apoyado por los factores de poder en los Estados Unidos, pretenden llevar a nuestro país a un escenario de guerra civil interna, de violencia pueblo contra pueblo. Lo hemos impedido, lo vamos a seguir impidiendo, lo vamos a seguir denunciando. Yo le puedo decir al mundo que nosotros hoy por hoy, por ejemplo, hoy domingo, hemos ido, como lo voy a explicar seguramente ahora, hemos ido apagando la insurrección golpista de la extrema derecha, su intolerancia, su odio, pero las llamitas están por allí y desde el exterior las avivan, tratan de avivar con mentiras permanentes esas llamitas de la extrema derecha que nosotros, sin lugar a duda, vamos a terminar de apagar y de amansar. Presidente, en los últimos días hemos escuchado declaraciones incendiarias subidas de tono a las cuales el pueblo venezolano ya no estaba acostumbrada y estas declaraciones vienen en un primer momento porque hay varios momentos políticos por un representante del partido Voluntad Popular. Es importante decir para el público internacional que el partido Voluntad Popular es el quinto partido en términos electorales de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, es un partido minúsculo que tiene muy poca elección popular. Pero además el vocero, me refiero específicamente a Leopoldo López, se midió en primarias dentro de las filas de la oposición y estaba de cuarto e incluso después salió de la contienda precisamente por no tener ningún tipo de chance de representar uno de los sectores de la política venezolana, en este caso la oposición. Mi pregunta es la siguiente, si los partidos y los líderes que han perdido 19, que han perdido 18 de 19 elecciones y esto es otro dato importante que pienso que debemos colocar en la mesa, se han perdido 18 de 19 elecciones, proponen ahora una vía no electoral para hacerse del poder, ¿está Venezuela a las puertas de una dictadura de derecha como la conocieron tantos países del cono sur y de Centroamérica? Sí, hoy el periodista Elezar de Arangel hace un análisis de todo esto y dice cómo antes, bueno, hace 100 años los Estados Unidos con sus empresas transnacionales aquí en Venezuela y en toda América Latina sencillamente quitaba a los presidentes, los derrocaba o los mataba y cuando los pueblos salían a defender su derecho a tener líderes y proyectos revolucionarios o progresistas o de cambio sencillamente invadía los países. Recordando, un gran investigador es él, en el siglo XX hubo 100 intervenciones militares conocidas en América Latina y el Caribe, 100 intervenciones para imponer gobierno. Esos métodos se acabaron, cree uno para siempre, siempre hay que poner la duda, se acabaron para siempre aparentemente, porque sencillamente no los acepta la opinión pública mundial, la opinión pública latinoamericana ni los acepta nuestro pueblo ni el pueblo de los Estados Unidos. y entonces ellos ahora tienen nuevos formatos para derrocar gobiernos populares, nacionalistas, independentistas, en el caso de nuestro bolivariano, revolucionario, socialista, profundamente cristiano y chavista. Son métodos llamados del golpe suave, que nos los han aplicado a nosotros todos, en 15 años nos los conocemos todos, cada vez que han venido por la vía de la desestabilización y el golpe, la revolución ha salido más fortalecida y de cada golpe nosotros hemos dado un contragolpe superior. Cuando nos dieron el golpe petrolero, Rucutum nacionalizaba el petróleo y fuera los vendepatrios. Para poner un solo ejemplito, pues, nosotros de esta arremetida, de esta agresión que estamos siendo víctimas como pueblo, como sociedad, como revolución, vamos a salir más fortalecidos. Ya estamos saliendo más fortalecidos. Las movilizaciones de masas que ustedes han visto, la movilización de las mujeres ayer, impresionante en todo el país, puras mujeres de todas las edades, desde las liceístas y muchachas de las comunidades hasta las muchachas de juventud acumulada, mujeres obreras, profesionales, cantantes, artistas, aquí, el pueblo, pueblo, eso no lo puede entender esta sociedad plástica de el cifrinaje fascista, no lo puede entender, no lo van a entender jamás. Hoy estuvimos aquí con los viejitos, vamos a conformar una especie de consejo de sabios, pues, la Conferencia Nacional por la Paz de los Adultos Mayores de Venezuela, para consultarlo, porque ellos tienen el patrimonio de nuestra historia de los últimos 80, 90 años. Mañana vienen aquí los motorizados, trabajadores de las motos y las motorizadas, vamos a conversar, los han querido demonizar, no, hay que convocarlos para conformar el movimiento por la paz y la vida de los motorizados. Hace unos días apenas, cinco días, estuvo la clase obrera petrolera y roncaron duro. Yo les dije, ¿qué pasaría si un día amanece Venezuela y Maduro no es presidente? ¿Qué harían ustedes? Dirían, no habría ni una gota de petróleo para los Estados Unidos más nunca. Control de la industria de petróleo la tiene la clase obrera y así por el estilo. La juventud estuvo hace diez días aquí, miles de jóvenes, todos en paz, donde se moviliza el movimiento bolivariano, el chavismo, hay paz, de ahí no salen grupos a enmascararse con piedras, botellas, a quemar ni a matar a nadie, no. Ahora, si es cierto lo que tú dices, yo te puedo demostrar de manera sencilla el ataque de estos grupos entrenados, fascistas, son como los contratistas del fascismo, mercenarios del fascismo, mercenarios del fascismo. Recogieron 120 mil millones de bolívares, se supo recientemente por la confesión de un asesor, de uno de los líderes principales de la derecha, 120 mil millones de bolívares. Se ha concentrado aquí en estos puntos, fíjate. Aquí está, en el Táchira, frontera con Colombia, en Mérida, también de los Andes venezolanos, las montañas de los Andes venezolanos, en el municipio de Maracaibo, el estado Zulia, en el estado Lara, este municipio, ya van a ver, este estado y este municipio que estoy aquí señalando, gobernado por la oposición, y todos cuentan con el apoyo de las policías municipales y de la logística de esas, de esas alcaldías. Carabobo está concentrado en tres puntos y son tres alcaldías de la oposición. En Miranda está concentrado en Chacao, ahí están quemándose todos los días ellos y agrediendo a los ciudadanos que tienen derecho a la paz, municipio Sucre, Atillo y La Salia, Los Salia, y en el estado Bolívar, en dos municipios gobernados por nosotros, ¿no? Aquí está la fuerza concentrada de ellos. ¿Qué porcentaje de municipios sería en el total de municipios de Venezuela? Porque veo que son... Mira, son... En Venezuela hay 335 municipios, ¿no? Esto es el 5%, ¿no? Del municipio, de los municipios, el 8% del territorio del país. Te lo puedo mostrar para graficarlo. Estado Miranda, el Estado Miranda es un estado capitalino. Aquí lo pueden ver, ¿no? ¿Eh? Bueno, por la forma anárquica que creció el capitalismo en el siglo XX, bueno, se pobló la Caracas original, que es esta, donde estamos ahora, que el alcalde es Jorge Rodríguez, Caracas, la de Bolívar, pues, Caracas, la de Huaycaipuro, la de los... nuestros pueblos originarios. Y creció un estado llamado Bolívar a los alrededores prácticamente de la región capital. Bueno, la oposición allí gobierna en el 30%. El Estado Miranda lo gobierna el ex líder de la oposición, ex candidato presidencial derrotado, señor Capriles. Y aquí es donde ha habido más violencia. Cuando se le llama para que mueva su policía, no contestan el teléfono. Y cuando lo contestan dicen, no sé qué hacer. Y están acosados algunas comunidades, algunos sectores, no es todo el municipio, del municipio Chacao, Plaza Altamira, quizás, bueno, alguna gente en el mundo se haya olvidado, en la Plaza Altamira donde estuvieron 80 generales sin tropa que traicionaron la patria de Bolívar durante cuatro meses entre el 2002 y el 2003, llamando a golpe de Estado con armas. En el mismo lugar, el municipio Baruta, el municipio Sucre y el municipio de Latillo. Aquí está, cuatro. El Estado Mérida, en la capital, que ganó la oposición, allí hay grupos muy violentos, también hacia los sectores de clase media, clase media alta, llamada así, Estado Bolívar, pequeños grupos, también hacia los sectores de clase media. En el Estado Táchira, esto es importante que se sepa, este es el Estado fronterizo con Colombia. Y aquí, la acción mediática, psicológica, política, paramilitar de Colombia, de los grupos colombianos paramilitares de derecha y del expresidente Uribe Vélez, bueno, durante años, tienen una acción de diez años sobre el Estado Táchira para influir, amedrentar, comprar sectores económicos, tener poder económico, ser dueños de las principales televisoras, radio y prensa escrita del Estado Táchira. Y están agrediendo al pueblo táchirense, que es un pueblo digno, trabajador, extraordinario. ¿Dónde? Principalmente el municipio de San Cristóbal. El municipio de San Cristóbal nunca la revolución lo ha ganado. Hoy tiene un militante la mano derecha del grupo extremista Voluntad Popular, que ya está bajo investigación. Es un hombre de Álvaro Uribe Vélez, es un hombre que está implicado en tráfico de armas, de drogas y en asesinatos. Allí está, Daniel Ceballos se llama, un hombre, un nazi. Usted lo ve solamente en el rostro y dice, bueno, esta debe ser la reencarnación de alguno de esos asesinos. Y en otros municipios, Cárdenas, Ayacucho, bueno, en otros municipios. Aquí está el Estado Táchira. El resto del Estado Táchira está en paz. Claro, ellos han sometido a la zona norte de San Cristóbal, que es donde vive la clase media, clase media alta, llamada así, bueno, a un Estado de guerra, destrucción, ahí han destruido, mira, Pérez Pirela, sacan las alcantarillas y se las llevan, se las roban. Entonces, calles y calles enteras sin alcantarillas, rompen los postes, tumban los postes de luz. es una locura, pues, el entrenamiento, adoctrinamiento de grupos de extrema derecha hechos en Colombia y en otros lugares del mundo. A estos grupos violentos los ha llevado a la locura. Y tienen a todo el pueblo de San Cristóbal de la región norte sometido a lo peor. El resto de San Cristóbal vive su vida normal, los muchachos van a clase y la gente vive normal. Aquí está el Estado Lara, gobernado el Estado por un gobernador de la oposición. que juega la cuerda floja. Juega para acá, juega para allá, juega para allá, juega para acá. Es así. Lamentablemente no tiene carácter para plantarse, pues. Y lo llamaron y lo tocaron y le dijeron este plan va. Y usted hace esto. Lo sé, lo sé, lo digo porque lo sé. Recientemente él mandó mensaje que quería trabajar, que estaba en contra de los grupos violentos, que no estaba de acuerdo con estos planes locos. calificó muy feamente a Leopoldo López, jefe de la extrema derecha aquí en Venezuela. Pero bueno, al final se plegó, se plegó al plan golpista. Y ellos tienen, bueno, sitiada a una parte de la ciudad de Barquisimeto. Allí también, clase media, clase media alta. Aquí, en el Zulia, bueno, Maracaibo, algunos sectores de Maracaibo, aquí gobierna, el Estado Zulia la gobierna, la revolución, está en paz el Estado Zulia. Maracaibo, tienen sus grupos guarimperos de derecha, igualmente el Estado Carabobo, allí hay un señor llamado Enzo Escarano, que está muy comprometido con las mafias sicilianas, con los negocios turbios, y en buena medida detrás de estos grupos, en buena medida están los grupos vinculados a negocios sucios de Cadivi, de contrabando, etcétera, etcétera, largo el etcétera. Así que sí, estos grupos, bueno, siguen impactando estos sectores. Ellos pretenden escalar. Yo, antes de que darle pregunte, yo voy a dar ahorita una primicia, pues, el día de ayer le fue requisado y se le retiró a una persona que estaba visitando al señor Leopoldo López unos mapas que pretendían introducirlo a su celda. Adivinen mapas de qué. Yo acabo de llamar a Rafael Ramírez Carreño, presidente de PDVSA y lo ha alertado porque pretendían ingresar a la celda de este jefe del extremismo de derecha unos mapas de toda la industria petrolera, oleoductos, gasductos, refinerías, etcétera, etcétera, campos petroleros, la faja petrolífera de Lorinoco, le he dicho a los cuerpos de seguridad, redoblar, no saben estos fascistas hasta dónde pueden llegar y estamos estudiando esos mapas porque seguramente él dejó órdenes para incendiar Venezuela, seguramente era ajustar planes sobre la industria petrolera venezolana. Este golpe ellos lo mantienen, así como nosotros mantenemos nuestra política de movilizar al pueblo, de hacer justicia, de gobernar, de esa forma lo derrotaremos. no lo hemos derrotado todavía, que nadie se llama engaño, lo hemos neutralizado, lo hemos minimizado, hemos aislado a los violentos. Aquí hay una encuesta de muchas que nos llegan permanentemente, de una firma internacional. El pueblo venezolano repudia totalmente este golpe de Estado, repudia la locura de la extrema derecha, pero ustedes saben que ellos no se mandan y los que los han mandado y los financian han decidido arremeter contra Venezuela hasta que logren sus objetivos. No lo van a lograr, pero que la gente y nuestro pueblo tengan mucha conciencia de eso. Buenas noches, presidente. Le voy a hacer, como dicen nuestros responsables extranjeros, le voy a hacer dos preguntas y hago siete. Te pongo el micrófono. Gracias. Hasta el momento he hecho una, nada más. Gracias. Me voy a interagir hasta la segunda, pero... No se dejaron. Sí, pero ustedes saben que aquí me presentaron como decano, que lo soy, del periodismo venezolano y entonces eso me da algún privilegio a los viejitos. Bueno, es lo siguiente, presidente, quiero ubicar para los que nos escuchan en el exterior. Los venezolanos tenemos, entre otras, dos fechas realmente que marcan una historia contemporánea. El 4 de febrero que se dio la rebelión militar encabezada, liderada por el presidente Chávez y el 27 de febrero que fue realmente una rebelión popular. Pareciera, presidente, que esta gente de ese golpe continuado del que usted habla, que ha venido con un, primero la guerra económica, luego un proceso de escasez para angustiar a la gente, todo este proceso de, de focos de violencia que se dan, pero pareciera que a ellos le falta algo y que su gente lo está esperando. mi pregunta es si usted cree que eso se, porque ellos están esperando que se active o un 27 de febrero o un 4 de febrero y que se monte sobre esa guarimba. Esa es mi primera pregunta, si hay esa posibilidad que se dé ese 4 o ese 27 de febrero al revés, vamos a llamarlo así. Y la otra es lo siguiente, hoy me enteré que en el Mano República de Colombia hubo un atentado contra una candidata de la Unión Patriótica, candidata a diputada. La presidencia. Hubo un atentado armado contra su caravana en reciprocidad por los consejos que sobre nuestra situación nos dio el presidente Santos. ¿Estaría usted dispuesto a aconsejarle que dialogue con lo que hicieron ese atentado? Estas son mis preguntas. Era un provocador, oíste. Mira, sobre primero la segunda pregunta. Bueno, muy preocupante, ¿no? Ese atentado contra la candidata presidencial. Colombia está buscando la paz. Allí nosotros estamos ayudando y vamos a seguir ayudando. Y de manera perseverante yo llamo a todo el pueblo colombiano a seguir apoyando la paz. Y a contar con nosotros como hermanos, somos hermanos de Colombia, de verdad. Amamos Colombia profundamente. Nos indigna mucho cuando la derecha venezolana, y yo se lo he dicho al presidente Santos, con el cual hemos cultivado una relación de conversación permanente, de franqueza en lo privado. A veces hay problemitas y errores que se cometen que hay que superarlos. Pero yo le he dicho al presidente Santos que puede contar con Venezuela para todo, más allá de lo que hemos hecho, estamos dispuestos a seguir colaborando con la paz de Colombia. Y le he dicho que me indigno mucho cuando esta gente ha hecho campaña y dice que yo nací en Colombia. Si yo hubiera nacido en Buenos Aires, estuviera orgulloso, o en Montevideo, o en Bogotá, o en Cúcuta, o en Quito. Nuestra tierra es América del Sur. Ahora nací en Caracas, me siento feliz, es la cuna de los libertadores aquí. Caracas tiene algo mágico, no sé, la bendición de Dios desde siempre. Y esta gente hizo una campaña y los rebelos mantienen, y es parte del odio que tienen, y cultivan el odio. Yo le he dicho al presidente Santos, si esta gente llegara a tomar el poder, hiciera una raza anticolombiana. Empezar a perseguir al pueblo colombiano que vive en paz con nosotros. Porque hay que verle los ojos cuando me dicen maduro colombiano, perro sucio, vete de aquí, te queremos matar, así dicen. Eres un perro. Sobre todo la derecha mayamera, ah no, en Miami son muy valientes ellos. Y desde allá vienen dólares, y vienen videos, y vienen, no, ellos son lo máximo allá. La derecha, la ultraderecha mayamera, yo le he dicho al presidente Santos, no tenga confianza en esa gente, cuidado presidente. Se fueron algunos de ellos con mucho dinero que nos robaron de la industria petrolero, a la meritocracia, se fueron a Colombia y han comprado empresas de todo tipo, pacíficos, rubiales, entre ellas. Y ellos dicen, ¿ustedes saben qué dicen? Patricia, tú que eres nacida en nuestra hermana patria colombiana, ellos dicen que ellos van a dominar y gobernar Colombia. Tiene un nivel de locura, yo nunca había dicho esto en público, lo he dicho en privado al presidente Santos y a otros colombianos con los que hemos hablado, dirigentes políticos, sociales, esa gente meritócrata y esa oligarquía que hoy pulula allá en Bogotá y en los campos petroleros tiene mucho dinero, son parte de los financiistas del golpe de Estado aquí, financian desde Colombia el golpe de Estado aquí, el entrenamiento de estos grupos paramilitares que quieren montar y tiene un objetivo tomar el poder político en Colombia con su propia fuerza económica, financiera y lo dicen ya abiertamente, están comprando media Colombia con dinero venido del petróleo y yo creo que de otras fuentes poco más blancas que el petróleo yo le he dicho eso al presidente Santos cuídese Colombia de esta gente que odia a Colombia y quiere tomar el poder político para vengarse de los colombianos también es una cosa que uno piensa la ideología de estas oligarquías es una ideología torcida llena de complejos lleno de elementos perturbadores que en la historia ellos mismos fueron cultivando el anticolombianismo en Venezuela lo cultivó la oligarquía venezolana desde Paes cuando traicionó a Bolívar luego empezó a cultivar primero el todo contra Bogotá y luego todo contra el pueblo de Colombia hasta que llegó Chávez Chávez y mandó a parar y comenzó a construir una visión nuestra suramericana nuestra americana de hermandad colombiana venezolana reivindicó el proyecto original de Bolívar que es Colombia y aquí vamos nosotros junto con ellos en segundo lugar o en primer lugar la pregunta que tú hacías sobre ellos están esperando o un 4F miren el 4 de febrero como evento histórico es un evento que surge de la profundidad de el patrimonio bolivariano que tiene Venezuela y un Chávez es uno solo y un movimiento bolivariano es uno solo igual que el 27 de febrero nosotros lo vivimos seguro en distintas formas y edades yo lo viví en Caricuado en San Agustín en La Vega en el Valle en Coche en esta Avenida Ordeneta yo lo viví segundo a segundo de cada momento 27 de febrero lunes 28 de febrero martes primero de marzo miércoles y así hasta el sábado domingo y la masacre la masacre empezó el primero de marzo miércoles a las 4 o 5 de la tarde allí se dio la orden de masacrar al pueblo más de 3 mil muertos vamos a cumplir 25 años ahorita nosotros sabemos que está en el alma del pueblo ellos lo que quieren en definitiva es lo que ha explicado nuestro comandante y explicó muchas veces ellos quieren inocular de odio de desprecio mutuo entre los venezolanos y llevarnos a una confrontación civil una confrontación de odio que nos matemos unos contra otros quebrar la unión de la fuerza armada quebrar la unión cívico-militar y llevarnos casi a las puertas de una intervención estadounidense o extranjera en nuestro país o sea colocar al país en situación de tutelaje neocolonial de un conjunto de potencia de la OTAN de Estados Unidos esos son los proyectos de ellos ahora yo si te digo en Venezuela hay una gran fortaleza en la conciencia popular fíjate lo que pasó con la muerte de este joven venezolano de Elvis 21 años ¿eh? murió como debe saber en nuestro país el viernes en la noche un motorizado regresaba de su trabajo como repartidor de un supermercado a su barrio en su barrio era dirigente deportivo era chavista un joven chavista o sea un joven de bien y motorizado y miembro de una cooperativa de motorizado y cuando iba por una de estas urbanizaciones controladas por los guarimberos fascistas de derecha bueno fue degollado por una de estas guayas de la muerte estamos identificados ya están identificados quienes colocaron la guaya y el autor intelectual este general vivas que hoy tomó armas contra la república y que bueno sumó un delito más grave aún de los que ya tenía más grave iba a ser juzgado por eso y por muchas armas que tome más temprano que tarde yo les recomiendo prepárese para que se entregue en paz en paz así de sencillo y la ira popular fue inmensa porque ellos buscan buscan el odio y la ira de los sectores de la derecha y de la oposición en general del votante de la oposición y luego buscan herir al pueblo chavista que es pueblo mayoritario para que llegue el punto en el momento que empecemos a odiarnos y no midamos y estalle la ira todos contra todos por eso siempre llamamos a la paz al amor a la tolerancia al respeto y ellos en medio de su dolor por haber perdido a este joven Elvis hubieras visto los llamados a la paz que hicieron llorando de indignación llamaban a la paz y decían acatamos el llamado del presidente Maduro no vamos a marchar vamos a dejar que la oposición haga su concentración muy cerca de allí donde fue asesinado este joven para que tú veas la conciencia no lograrán enfrentar pueblo contra pueblo verás fíjate aquí está otro caso de los asesinatos por Guaya este joven iba también en un vehículo de estos motorizados aparentemente iba un poco más despacio en la moto Freddy Pérez de Cabudar Estado de Lara y se degolló y salvó la vida milagrosamente es donde yo digo a los dirigentes políticos de la moto si quieren hacer política de verdad en paz y constitucionalmente llamen a sus grupos aunque algunos de ustedes no lo hayan preparado pero ustedes tienen la palabra para que esos grupos se desmovilicen para que se imponga la gran política y no la política de miseria y de muerte para que hombres como este no sigan siendo víctimas en el país o gente que ha estado enferma y se ha muerto en la ambulancia o en el carro que lo lleva a un socorro o una urgencia en un hospital ellos tienen la palabra yo uso mi palabra como jefe de estado como presidente y como líder del movimiento bolivariano en este momento de las fuerzas populares chavistas uso mi palabra para llamar a la paz para llamar a la convivencia por eso he llamado a una gran conferencia por a la paz todos los sectores políticos ideológicos sociales religiosos culturales deportivos del país los he convocado yo le digo a los dirigentes políticos de la oposición hagan su parte llamen a la paz llamen a la paz de este juego de la violencia que activó la extrema derecha quien más pierde pierde el país de todas todas pierde el país porque perdemos gente valiosa llenamos de tensión a gente que tiene derecho a vivir en paz nuestro pueblo pero quien más pierde es la propia oposición que se ha fraccionado que está temerosa y que está muy mal parada frente al país presidente el pueblo opositor al proyecto olivariano al proyecto de Chávez y al proyecto que usted encarna cómo comunicarse con él porque esta verdad la entiende con mucha claridad el pueblo chavista pero también usted ha referido que el 80% de la población venezolana no quiere esta zozobra no quiere la violencia pero a ese pueblo le han hecho creer y cree que el presidente Maduro es un dictador que el presidente Maduro ha mandado a reprimir y a matar estudiantes que aquí no hay garantía de derechos y eso es lo que además cobra mucha fuerza en el exterior cómo conectarse con el opositor que no necesariamente está metido en los planes golpistas que no necesariamente quiere lo que ha venido pasando y que pueda también contribuir a desactivar el golpe que usted ha dicho ha descrito pero con la verdad con la verdad que defendemos yo inclusive aquí he pensado ayer y hoy además de la conferencia nacional por la paz le he dicho a mis compañeros del alto mando político de la dirección político-militar de la revolución yo le voy a pedir a la asamblea nacional que forme una comisión de la verdad que investigue toda la violencia que ha habido que investigue todas las denuncias sobre este golpe de estado en marcha que investigue todas las mentiras y manipulaciones nacionales e internacionales una comisión de la verdad para Venezuela para desentrañar los monstruos que se han activado para justificar la intervención extranjera en Venezuela le voy a pedir a la asamblea nacional formalmente que lo haga en su próxima sesión y convoque a venezolanos de bien como el monseñor Mario Moronta por ejemplo o el padre José Virtuoso o el padre Numa Rojas que convoque a Leazar Díaz Rangel decano del periodismo venezolano que convoque profesores historiadores como Luis Brito García bueno no sé que convoque una comisión de la verdad que convoque a un conjunto de venezolanos de venezolanas y se involucre en investigar y mostrar a Venezuela y al mundo la agresión que nosotros estamos recibiendo y la forma como impecablemente hemos contenido con las fuerzas del orden esta agresión que ha sido preparada entrenada así que con la verdad Patricia con la verdad con la verdad como se destapó la verdad cuando cayó en su época bueno la manipulación del fascismo con las dictaduras del sur en Argentina en Uruguay bueno comisiones que hicieron una actividad para reconciliar a posiciones políticas que las habían llenado de odio para justificar dictadura odio para justificar no se cuantos miles tres mil cuatro mil desaparecidos en Argentina odio para justificar tres mil desaparecidos asesinados en la Chile de Pinochet Víctor Jara y todos ellos odio para justificar el secuestro de hombres como Pepe Mujica durante doce años en una cárcel de tres por tres sin que nadie le hablara que lo llevó casi a la locura como él lo ha contado así que una comisión de la verdad que la asamblea nacional diputado Arla Herrera la asamblea nacional debata esta agresión este golpe en marcha no nosotros tenemos allí completo todo 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 lo que ha sucedido agresión por agresión municipio por municipio ya tenemos mapeado todos los grupos responsables principales como actúan donde ponen las armas quien los financia y hemos ido desmembrando a estos grupos hay un conjunto de venezolanos que han sido asesinados como este joven Elvis que fue asesinado aquella joven Génesis que fue asesinada de un balazo en su propia de trayectoria de bala en la propia marcha que iba o este joven hoy Dani Parra en una guarimba de los jóvenes o personas que han muerto producto de esta agresión y del golpe de estado por lo menos hay siete que han muerto en guarimbas agredidos por guarimbas Antonio Martínez en Lara hermano de un diputado militante del Partido Socialista Unido de Venezuela asesinado a bala en una guarimba hace cuatro días Dani Parra un joven muchacho recién graduado también asesinado en el momento que pasaba su moto no lo dejaban pasar la guarimba y las guayas y desde temprano empezaron este señor Ledesma a utilizar el nombre y la muerte de este joven para acusarme a mí directamente cuando fue víctima de una guarimba y de un hecho de violencia generado por esa guarimba y así por el estilo yo quiero seré feliz en el momento que pueda aportarle a una comisión de la verdad todos los resultados todas las investigaciones y se cite a la familia y se cite a todo el que fue testigo de cada uno de los hechos y se deje de manipular para sembrar el odio de venezolanos unos contra otros y se deje de manipular desde Miami hay ahí un grupo de artistas cinco artistas que le pagaron bien caro una producción que están sacando ahora por Youtube desde afuera mintiendo mintiendo sobre su país claro están muy cómodos allá en sus mansiones en Miami que su país se incendie ah y servir a una causa innoble no yo los llamo ustedes también vengan para acá incorpórense a la conferencia nacional de paz si tienen alguna opinión tráiganla y vamos a pacificar este país a consolidar la paz vamos a pacificarlo frente a la violencia criminal y a consolidar la paz política en base a la constitución en base a los principios que deben respetarse de la legitimidad de origen de la legitimidad moral de la legitimidad política de la legitimidad electoral así que bueno yo lanzo esa propuesta y a los que no han creído fíjate yo tengo una encuesta aquí yo sé que ustedes están aquí estemos todo el tiempo que quieran yo tengo una encuesta de una empresa internacional me la acaba de dar la la ministra que está circulando por las redes esta encuesta hecha del 17 de febrero al 24 de febrero 1400 muestras tomadas en hogares 95% de confianza margen de error 2,7 en todos los estados del país Anzuate Garagua Varinas Bolívar Carabobo Distrito Capital Falcón Huarico etc ¿cómo visualiza usted la actual situación política como consecuencia de las manifestaciones y protestas en el país 65% mala hay tensión pues 34% buena los más optimistas ¿siente usted temor por lo que está sucediendo en la actualidad? si 72% no 24 esto bueno por el efecto que tienen los medios ¿no? porque yo le pregunto a los compatriotas que nos escuchan allí donde usted vive ¿ha habido Guarimba? escucho la respuesta mayoritaria no ahí nosotros tenemos los puntos mapeados que representan bueno el 5% de los municipios y un 8% territorial ¿cree usted que las protestas que se llevan a cabo son justas o injustas? dividida la opinión 44 justas perdón 44 injustas 43 justas no sabe no responde 12% considera cierto yo estoy mostrando exactamente como me rellegó ahorita tengo esto para que como decimos en Venezuela no nos caigamos a coa nadie se caiga a coa aquí caerse a coa significa auto mentirse pues caerse a mentira para la traducción ¿cree usted era cierto o falso que las protestas han sido violentas cierto 81% falso 14% ¿cuán garantizada está la libertad de expresión en Venezuela? muy garantizada 52% medianamente garantizada 19% poco garantizada 22% bueno la campaña mundial si la haces en el mundo seguramente dirán 150% no hay libertad de expresión en Venezuela ¿no? porque la campaña mundial es brutal solo un poder muy grande en el mundo puede dirigir una campaña así en toda la prensa del mundo en toda la televisión del mundo con todos los grandes artistas de Hollywood del mundo solo un poder en el mundo lo puede hacer ¿ah? porque cuando ha habido protestas X con 40 60 muertos en otros países donde ha habido represión brutal contra campesinos y han aparecido torturados asesinados inclusive artistas de esos mismos países han callado esta boca no es mía han dicho ¿por qué callan? ¿y por qué ahora si hablo? porque hay un plan contra Venezuela y lamentablemente hay mucho dinero detrás sigo con la encuesta rápidamente pues si suma 52 más 19 da 71 ¿verdad? hay un matemático ¿verdad? ¿cuán garantizados están los derechos humanos en Venezuela? muy garantizados medianamente garantizados 54 24 poco garantizados 19 casi 20 ¿cuán garantizada está la democracia en el país? 54.8 eso es lo que sacamos ahorita 55% nosotros el chavismo la revolución muy garantizada medianamente garantizada 20 seguramente son votantes de la oposición pero saben que está más o menos garantizada la democracia saben que está garantizada pero bueno toda la campaña entonces el 22% dice poco garantizada la democracia ¿está bien? lo que tú dices ¿cómo conectarnos entre los venezolanos? para escucharnos para que no estemos demonizándonos para eso fue que yo convoqué el diálogo para el trabajo aquí le vi los ojos a Ledesma le vi los ojos a Ocariz le vi los ojos a Capriles para eso los convoqué para trabajar y para eso los estoy convocando a todo el país para la conferencia nacional de paz para vernos los ojos para reconocernos como venezolanos y para decir queremos paz vamos a hacer la paz para eso que lo estoy haciendo vamos a conectarnos mutuamente la responsabilidad de la paz no solo es mía yo tengo responsabilidad como jefe de estado y la cumplo si este país se nos fuera de las manos creo que ustedes estarían en conciencia de que la responsabilidad de la paz era también de ustedes ojalá no suceda y Dios nos siga protegiendo con la paz que tenemos incrementándola consolidándola porque si nosotros llegáramos a un punto de caos y anarquía y de las filas del chavismo y de la revolución algún día yo no estuviera que Dios me proteja o el chavismo algún día no me reconociera estaríamos en graves problemas para la paz la estabilidad y la tranquilidad de todo el mundo por la fuerza volcánica que es nuestro pueblo que es muy grande continuo ajá ya voy a terminar cómo evalúa cómo evalúa usted las acciones del Estado y los organismos de seguridad para mantener el orden público yo vi otra encuesta que daba 77% esta edad actuaron apegados a derecho para garantizar la paz 65% da esta yo vi una que daba 77% actuaron represivamente violando el derecho a manifestar 32% es alto gente que piensa así para mí es muy alto es muy alto porque quien ha agredido quien ha agredido a quien quien está violando los derechos humanos no es el que pone la guaya para que se mate el muchacho Elvis o degollar a este muchacho o sea el que puso la guaya para degollar a este muchacho no es violador de derechos humanos o sea solo es el Estado quien viola derechos humanos quien trancó una calle y murió una señora de un infarto porque no pudo pasar al hospital no violó los derechos humanos de esa señora quien inició toda esta vorágine golpista no es un violador de los derechos humanos porque a veces tenemos texturas preguntas esta pregunta está hecha bajo la textura de el Estado viola derechos humanos claro está bien que la hagan muy bien aquí está la respuesta pero habrá que preguntar los enmascarados que hacen guarimba violan o no violan los derechos humanos alguna encuestadora debería preguntarlo usted está de acuerdo con los enmascarados que tranca las vías y que ponen guayas donde se mata gente sí o no debería preguntarle alguna encuesta ¿verdad? además de todas estas preguntas que hacen aquí usted está de acuerdo en desacuerdo que continúen las protestas le dicen protestas yo no le digo protestas yo le digo ataque eso no es una protesta una protesta es que salga alguien a decir quiero agua no sé estoy en contra de que se privatice la educación sale de la calle pido más presupuesto para las universidades este pido más salario para tal cosa eso es una protesta como hay en Telezurla o en todos los días médicos que no le aumenta el salario nunca obreros perseguidos y despedidos de fábricas en Madrid por eso que yo digo esta pregunta ya es interesada está bien es la percepción la textura impuesta por la media usted está de acuerdo en desacuerdo con que continúen las protestas en desacuerdo 85% increíble pues con la textura impuesta 85% está en desacuerdo que continúe esa violencia ojalá bueno estas encuestas las tienen también los líderes políticos de la oposición reflexionen yo los llamo a la reflexión cedan en posiciones cedamos todos en posiciones cerradas pues es por la paz del país ustedes creen que pueden tomar el poder político de esta forma no prepárense bien busquen un líder o una lideresa opulan los que tienen presenten una opción viable que no sea privatizadora capitalista de pronto son consejos pues o ideas o reflexiones en voz alta hagan una propuesta al país y esperen sus tiempos esperen sus tiempos tengo 10 meses apenas en el gobierno como presidente y en 10 meses ha sido una remetida de golpes contra golpes sabotaje intentos de magnicidio sabotaje a la electricidad etcétera 10 meses y pa'lante y el pueblo lo que está es más unido hoy más fuerte si algo ha logrado la guarimba es unir el chavismo estamos así mira cohesionados y fortaleciéndonos cada vez más no como los quilugos fortaleciéndonos de verdad pues fibra pura fibra pura somos nosotros miren fibra pura fibra verdadera de sangre mestiza latinoamericana sigo aquí y termino 85% cual considera usted la mejor opción tomando en cuenta la situación actual mira aquí está lo que yo iba a reflexionar que el presidente maduro termine su mandato 54.7 esperar los lazos constitucionales para convocar un referéndum revocatorio 31 que el presidente maduro renuncie 7 más o menos el porcentaje que sacó una de las diputadas convocadas como que convoca esta guarimba en las elecciones internas de la oposición hace dos años sacó 3% ha subido el doble ¿no? aquí está si alguno de ellos de verdad piensa en firme que el presidente maduro de alguna forma debe ser sustituido bueno en el 2016 manda la constitución es una de las pocas constituciones del mundo es la primera constitución del mundo que establece el referéndum revocatorio primera del mundo el primer lugar del mundo donde se hizo un referéndum revocatorio fue en Venezuela 15 de agosto 2004 fue en este mismo salón donde el comandante Chávez aceptó el reto y dijo acepto el reto vamos a referéndum vamos a ganar yo haría algo igual si ellos en el 2016 cuando yo cumpla 3 años dicen que van a recoger la firma tendrían que ir a recoger la firma ahora sin problema técnico porque irían a un punto seguramente que establecería el poder electoral colocarían sus huellas todas las 10 colocarían la básica pues yo he hecho broma con las 10 porque ellos se se ponen angustiados colocan su huella su firma y una fotito para que no haya duda como hubo dudas de las firmas planas de la vez pasada aquí está miren 54.7 cohesionado chavismo duro 31% que esperen el referéndum bueno aquí también puede haber sectores progresistas después preguntaron en esta encuesta no sé qué opinión le merece la ley de costos precios y ganancias 63% buena qué opinión le merece la gestión del gobierno para sobrevirtar los problemas de inseguridad y el plan patria segura y el movimiento por la paz y la vida 55% aquí entre excelente bueno y regular hacia bueno y 41.7 en contra bueno son otros temas este así son las cosas diría alguien que falleció hace poco que en paz descanse que tenía esa expresión así es la verdad de Venezuela yo llamo a que nos conectemos todos con la paz si nos conectamos todos en la misma frecuencia de la paz todo es posible todo es posible presidente yo quería preguntarle en base a este escenario que ha desplegado y que también los colegas han acompañado en el análisis usted ha hecho un llamamiento por la paz en la jornada de mañana si no estoy mal informada estaría viniendo toda la oposición o gran parte de la oposición a este lugar o en esta semana qué ocurre si en la jornada de mañana Capriles no viene al palacio de Miraflores es una buena pregunta seguro Capriles me ve está viendo la entrevista seguro ven Capriles y da un paso hacia la paz tenemos diferencia tú eres capitalista yo soy socialista tú eres privatizador yo no yo creo en el pueblo en lo público en los servicios tú tienes relaciones con los Estados Unidos así profundas están las pruebas de Wikileaks crees en eso pues te alineas con Washington es tu creencia yo no yo creo en Suramérica en UNASUR en CELAT en Bolívar tenemos diferencia yo creo en la democracia del pueblo comunal la democracia popular tú crees en otro tipo de democracia más de grupos políticos más de élites políticas es mi opinión pues estoy calificando tu programa tus ideas tu forma de ver la vida pero ven acá tú eres gobernador yo soy presidente hay un consejo federal de gobierno una figura constitucional hermosísima consejo federal de gobierno ahí se aprueban recursos para las comunidades varios miles de millones de bolívares ya está listo el plan los recursos los tenemos y mañana vamos a hacer la reunión para aprobar los recursos para que le lleguen ya a la comunidad para construir viviendas para construir digamos servicios de la comunidad canchas deportivas teatros para construir vialidad rural vialidad urbana para eso son esos recursos y tú tienes que cumplir tu trabajo yo cumplo el mío además en el consejo federal de gobierno van a estar todos los gobernadores nosotros tenemos de 23 gobernaciones 20 ganamos el 16 de diciembre del año antepasado 2012 bueno ahí van a estar aspiro a los 23 gobernadores porque yo voy a exponer además el plan de paz y convivencia y vamos a distribuir tareas para avanzar en la lucha contra el crimen contra la inseguridad no nos dejemos perturbar bueno hay estos problemas está bien si quiere los hablamos ahí también yo estoy convocando la conferencia nacional por la paz de venezuela el miércoles aquí también en el palacio presidencial pero mañana tenemos esos dos asuntos pendientes aprobar los recursos para los las obras de las comunidades y en segundo lugar distribuirnos tareas para el plan para avanzar contra la criminalidad así que yo aspiro que vengan que no se dejen chantajear y que de manera natural dirimamos nuestras diferencias y busquemos los puntos de unión Venezuela quiere la unión nacional frente a los grandes problemas un problema clave la violencia criminal la llamada inseguridad creada por los antivalores del capitalismo ya tengo un plan completo ¿de dónde salió el plan? de la consulta que se hizo con todo el país de las 24 reuniones en los 23 estados más distrito capital el plan salió de allí con 10 puntos vitales allí los voy a exponer y nos vamos a distribuir tareas sería muy triste que los estados los tres estados Lara Miranda y Amazonas que no son gobernados mejor dicho que son gobernados por la oposición no estuvieran el día en que arranca el plan nacional de paz y convivencia el plan contra el crimen y contra la violencia sería muy triste y si me dejan otra más claro quisiera saber si en este escenario usted evaluó tiene en agenda o tiene pensado convocar a la UNASUR preventivamente aunque sea aquí a Venezuela el canciller ha hecho consultas y también un conjunto de presidentes han hecho consultas para convocar la UNASUR hay un conjunto de presidentes de aquí de nuestra región que están viajando a Europa en Asia y se está buscando un punto donde todos estemos en Sudamérica en nuestros países para ir a una reunión de UNASUR nosotros estamos listos para la reunión de UNASUR a nivel presidencial de jefes de estado y de gobierno para nosotros allí como es UNASUR conversar explicar las partes la secuencia la ruta mostrar las pruebas los testimonios del golpe de estado en Venezuela y debatir conversar y vernos y una vez más UNASUR pueda perfectamente participar de la conferencia nacional de paz de Venezuela perfectamente UNASUR porque nosotros amamos a Sudamérica y sabemos que Sudamérica como nos hemos declarado territorio de paz bueno nosotros sabemos que Sudamérica mucho le puede aportar mucho tiene que aportarle a nuestros procesos de encuentro reencuentro superación de los conflictos políticos ¿cómo se superan los conflictos en esta Sudamérica del siglo XXI? a través de las armas a través de la guerra a través de la violencia no a través de la gran política a través de la vía política a través de la conversación el diálogo verdadero el diálogo social general a través de la participación de los ciudadanos de nuestras patrias esa es la vía y confiamos en Sudamérica cuando le coloquen la fecha ahí estaremos en Venezuela fuera de Venezuela y estoy seguro que saldremos muy bien muy reforzados para seguir construyendo la paz aquí en nuestro país presidente retomo la preocupación internacional de nuestra compañera argentina Laura existen los mecanismos internacionales geoestratégicos de los cuales usted conoce muy bien por haber sido durante muchos años el canciller del comandante Hugo Chávez existe la la real politik que se maneja no solamente en los palacios de gobierno sino también en las calles usted mencionaba que solo el 5% de los municipios están en Guarimba y esto es un dato fundamental ahora desde el punto de vista internacional existe un elemento por decir poco preocupante y es el plano mediático en las investigaciones que nosotros hemos realizado nos hemos percatado que existe una remetida internacional en términos mediáticos contra Venezuela sin precedentes en la historia latinoamericana nunca antes y vaya si Venezuela fue el primer país donde se hizo el golpe mediático el carmonazo en aquel fatídico 11 de abril bueno eso quedó prácticamente en pañales frente a todo el establishment de Hollywood pronunciándose contra Venezuela a músicos de reconocida trayectoria pronunciándose contra Venezuela a deportistas pronunciándose contra Venezuela y a medios de comunicación audiovisuales impresos y en redes sociales prácticamente y esto lo digo como venezolano falsificando la realidad de Venezuela y diciendo en pocas palabras y con esto termino que en Venezuela estamos en medio de una guerra civil alguien que vive en París en Tokio en Nueva York o en Buenos Aires no tendrá la menor duda de que en estos momentos mientras nosotros estamos hablando afuera hay tiroteos muertos desaparecidos torturados nada más lejos de la realidad 5% de los municipios hoy en Caracas todo el mundo estaba trotando en bicicleta comiendo ¿cómo afrontar una batalla de esta magnitud conocida únicamente en los países de las revoluciones de colores o en países de Europa del Este? Bueno estamos frente a una remetida mediática del poder comunicacional del mundo en los Estados Unidos de Norteamérica tú sabes que no recuerdo ahorita el presidente que habló tú debes recordar del aparato industrial militar y el poder del aparato industrial militar Eisenhower del poder del aparato industrial militar en las decisiones de los Estados Unidos él dijo en los Estados Unidos gobierna el aparato industrial militar cuando ya se despedía yo creo que existe el aparato industrial militar financiero comunicacional se expandió a lo financiero el poder financiero que marca la pauta de la economía del mundo y lo gobiernan desde Estados Unidos y el poder comunicacional fundamental del mundo se gobierna desde Estados Unidos es un solo aparato de propaganda es un solo aparato de la industria cultural del espectáculo es un solo aparato quizás puede ser que con las batallas además de que ellos creen que una vez digamos habiéndose dado la partida del comandante Chávez era el supuesto era el punto clave en los planes imperiales que desataba la arremetida para acabar con la revolución bolivariana porque ellos de verdad se creyeron al cuento que una vez partido el comandante Chávez ídolo de nuestra vida ya la revolución bolivariana estaba liquidada no había liderazgo el pueblo se iba a desmoralizar esto no se podía sostener se lo creyeron ya yo creo que llegaron a una conclusión esto no es así y hay que remeter con todo y además porque nosotros seguimos haciendo revolución yo no estoy aquí para administrar más o menos una inercia yo estoy aquí para profundizar la revolución para hacer más revolución y lo he dicho he anunciado una revolución cultural comunicacional y he colocado en el centro de mi pregón de mi palabra de mi trabajo el cuestionamiento a los antivalores de la cultura dominante que viene de esos mundos de Hollywood de los Estados Unidos toda su industria comunicacional de antivalores que han llenado el mundo del culto a la droga a las armas al delito a liderazgo negativo a la descomposición la pornografía todas esas cosas viene de allí de los Estados Unidos de su industria cultural comunicacional hay que decirlo pero no solo hay que decirlo hay que cambiarlo hay que cambiarlo y creemos y estamos seguros que lo vamos a cambiar Telesuro es un ejemplo de televisoras de carácter terrorista como CNN que justificaron la guerra en Irak dos veces que justificaron la masacre contra el pueblo Libia y la destrucción de Libia o sea emisoras televisivas que forman parte de digamos el aparato de dominación mundial de los Estados Unidos para ocultar la verdad para manipular para justificar situaciones de guerra golpes de Estado bueno quien iba a decir que iba a existir Telesur como voz e imagen de nuestro pueblo del sur hace 5 10 años decían que era mentira no que eso no se podía hacer hubo gente que dijo es una perdera de tiempo Chávez para que tu vas a hacer eso y ahí está Telesur consolidada como ventana de la verdad y de la paz de los pueblos del sur y ahora en julio vamos a inaugurar vamos a echar a andar Telesur en inglés en inglés para que sea transmitida en Estados Unidos en África en Europa en el mundo entero Telesur en inglés con tanta o más calidad que Telesur en español ahí hay una competencia para cuál es la mejor calidad Telesur en portugués llegará el día que hagamos Telesur en mandarín o sea en chino llegará el día y así vamos a construir una nueva cultura televisiva cinematográfica una nueva cultura de paz de vida de diversión sano de valores humanos verdaderamente bueno nosotros estamos en ese pregón y en esa lucha y no se es impune tratando de hacer una revolución que vaya a lo cultural a lo comunicacional bueno no se es impune los poderes del mundo arremeten bienvenida a la arremetida de los poderes del mundo porque nos da una oportunidad de que se conozca la verdad de Venezuela y nuestra verdad va a llegar porque nosotros vamos a vencer a CNN y a su porquería y a su basura terrorista los vamos a vencer tú vas a ver es cuestión de tiempo lo hemos hecho varias veces ya este hombre que está aquí diputado periodista estuvo en Panamá ahorita y una sola voz pudo más que no sé cuántos titulares de toda la prensa cinco días estuvo allá y en la prensa de Panamá todos los días el titular Venezuela es que en Panamá no hay problema no hay problema no sé cualquier problema que yo no me voy a meter en los asuntos internos de Panamá seguramente hay problemas ¿verdad? que ameritan titulares allá no porque la media mundial dijo acabamos con la revolución bolivariana de Chávez y con Maduro ya creo que se van a acabar ustedes como negocio porque van a fracasar yo me imagino un trabajador que esté agarrando un autobús el metro el sub una camionetica en la mañana y se toma un café y vaya a su trabajo y ve el titular de esa prensa y no la compra por favor ¿está el pueblo venezolano vacunado ante esta arremetida sin precedente comunicacional? una gran parte del pueblo está vacunado lamentablemente una parte de la juventud no que es la juventud que ha sido sometida a una intoxicación de cacerolas en el cerebro de que nacieron pero además no es chiste lo que estoy diciendo nosotros hemos capturado a tres jóvenes que amenazaron y llamaron a matar que Dios la bendiga la hija del compañero Diosdado y que llamaron a matarme a mí y a mi familia a matarme que me dieran unos plomazos dicen ellos por twitter ¿qué pasaría en Estados Unidos con ese tipo de gente? digo yo nosotros los buscamos la investigación allí están esos muchachos son víctimas de esta campaña porque es tan burda ya te voy a mostrar algunas cosas pequeñas cosas que pueden mostrar que esos muchachos sintieron la necesidad de matar el impulso de ellos fue matar el resultado de la campaña psicológica fue matar o sea fue un acto de de delirio de miedo entraron en un estado de miedo de delirio de pánico y de agresividad de matar y entonces lo lanzaron por el twitter cosa muy peligrosa porque un muchacho de esos puede salir y matar pero ¿qué efecto logra aquí encadenar los odios y si le pasa algo a alguien en nuestra familia producto de eso ¿quién es culpable? ¿ah? estos son víctimas claro que serían culpables materiales ¿y quién es culpable intelectual de eso? ¿quiénes sacan estas mentiras? aquí las tengo algunas aquí tengo una pequeñita vamos a ver si se ve imágenes pues esta imagen la difundió una actriz venezolana muy admirada muy de ultraderecha me llegó esto disculpen pero mi dolor mi deber es compartirlo y colocaba esto como torturas a un joven venezolano y lo difundieron y la gente que le llega de ellos cree en esto automático no lo cuestiona no tiene conciencia crítica frente a imágenes y eventos luego se descubrió que era una imagen de una manifestación bueno aquí dice police fuera de aquí ¿ah? igualmente aquí está reprodujeron esta imagen mira aquí está esta ¿cierto? tú y yo somos venezolanos mi pana diciéndole a la juventud más joven y bueno imagínate tú resulta que esto es en algún lugar de la Europa Oriental me dicen que es Bulgaria ¿no? aquí lo presentaban como Venezuela y lo reproducía CNN en inglés en español Fox News mil veces la juventud venezolana sale contra el dictador Maduro y la policía la acompaña aquí está police dice por aquí también igualmente aquí aquí SOS SOS ¿quién hizo la campaña SOS? el Departamento de Estado sé el nombre del creativo y de la empresa que le encargaron esta campaña sé el nombre lo vamos a revelar quizás mañana creativo empresa ¿dónde queda? ¿cuánto le pagaron? para esta campaña SOS la campaña SOS Venezuela viene del extranjero de Estados Unidos de Estados Unidos SOS represión en Venezuela urgente que esta foto dé la vuelta al mundo y dio la vuelta al mundo 12F Venezuela para la calle Cuba Pitchway etcétera llamando a la violencia para el 12 de febrero que fue el día de arranque de la violencia donde destruyeron la Fiscalía General de la República destruyeron todo un parque que lleva el nombre de Carabobo por nuestra batalla aquí está la foto publicada por Al Jazeera meses atrás Chilean estudiantes protestan after Filipe Tals tú sabes inglés y francés un poquito más maracucho estudiantes chilenos protestan ayer ¿no? aquí está la foto de los estudiantes chilenos nos la pusieron a nosotros con unos robococ aquí aquí está esta señora presidente disculpe pero el presidente Piñera declara que en Chile no atropellan a los estudiantes bueno está bien el único que puede juzgar que pasa en Chile es el pueblo de Chile sabrán los estudiantes chilenos y el pueblo chileno que ha pasado o que no ha pasado en todo caso presidente chileno yo le tengo mucho cariño le digo y respeto tenemos diferencia del cielo a la tierra en los conceptos sociales democráticos de libertades yo soy un revolucionario ustedes saben allendista yo soy un revolucionario allendista yo soy un revolucionario seguidor de Víctor Jara yo soy un revolucionario seguidor de Miguel Enríquez yo me formé en los valores de Miguel Enríquez de Allende pues soy bolivariano y chavista tenemos diferencia pero tengo que reconocer que en los cuatro años el presidente Piñera tuvimos excelentes relaciones primero con el presidente Chávez y después conmigo como canciller y después como presidente con su canciller Alfredo Moreno y el homenaje que le rindió el presidente Piñera cuando se dio la CELAT hace un año fue conmovedor estaba el presidente en agonía el presidente Chávez y hay que reconocer eso ahorita tuvimos lo que llamamos en Venezuela un escarceo necesario pues porque uno se indigna cuando hablan de su país pero bueno eso ha sido superado y yo lo respeto mucho espero que ahora en la situación de expresidente bueno podamos seguir teniendo relaciones de respeto Presidente mientras usted va pasando la foto para ya que usted habla de Piñera hoy el secretario general de la organización de estados americanos insulsa él plantea que si nosotros los venezolanos no podemos resolver este problemón que tenemos debería convocarse a un factor externo él no especifica que factor es ese pero lo deja como una propuesta que dice el gobierno venezolano sobre esa propuesta de insulsa Venezuela es un país soberano no es intervenible por nadie aquí entra quien nosotros invitamos en todo caso insulsa debe estar como siempre con la cabeza a reventar por las presiones allá en Guasino él vive en Guasino y lo agarran los gringos y lo vuelven loco impresionan y él sabe que la OEA pasó ya en la historia quizás él sea el último secretario general es posible la OEA es inservible para los intereses de la paz y del desarrollo de América de América Latina y el Caribe por lo menos ha surgido una nueva arquitectura él sabe que él es el secretario general enterrador de la OEA y le debe doler mucho la cabeza así que dejemos quietos insulsa y volvamos aquí a la campaña mundial fíjense aquí está anciana siendo reprimida por el régimen de Venezuela aquí está ni siquiera se fijaron que aquí estaba la bandera de España y aquí está miles de personas toman el centro de Madrid en protesta por los recortes se contracentran en la puerta del sol para protestar en el congreso de los diputados aquí está una señora española luchando aquí en el en el aviso una protesta pues esto es una protesta esto es una protesta por derechos sociales porque no les quiten la vivienda las pensiones la salud manipulación aquí está esta es muy conocida ya vean toda la mega inmensa rolo de cadena traducido a la Argentina es la la gigantesca rolo de cadena es gigantesca que hicieron en Táchira me quitó el sombrero que bárbaro está bien el Táchira hay muchos opositores que respetamos todo pero no era así en este ellos pudieran hacer una cadena así quizás pero no era así miles de catalanes participan en cadena humana por secesión entonces una foto de Cataluña es bien bonita Cataluña tan bonita como el Táchira el Táchira es bellísimo creo que es más bonito que Cataluña es hermosísimo los Andes que Oriente el Oriente está en paz total no hay un solo municipio de Oriente que haya tenido ni los resquicios en Aguarima aquí está esta muchacha mira por donde está aquí ya ni las mujeres respetan la perdón hay una palabra ahí que no deberíamos decir hasta ahora de la Guardia Nacional una campaña contra la Guardia Nacional venezolana que esta foto le dé la vuelta al mundo 12F Venezuela para la calle y mira Chile los estudiantes rechazan el diálogo ofrecido por el Senado una foto de Chile quien sabe de cuando ah 15 de agosto mira 2011 y aquí está otra hay muchas yo les puedo mostrar cientos de fotos aquí está dicen que con el tiempo se pierde el miedo entonces ponían que esta era una señora reprimida no era en Argentina en el boulevard ese famoso que es ya Libertador que se llama el boulevard de Buenos Aires la avenida 9 de Julio no, no el boulevard este que hay en el centro grande Libertadores creo que se llama Libertador Florida 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 seguro en Florida el final de Florida por aquí quedan unos bancos que quedó la marca de las protestas del 2001 ¿te acuerdas? aquí yo conozco bastante a Buenos Aires por tantas jornadas de trabajo resulta que es una foto de Buenos Aires ¿no? de otra época entonces la manipulación internacional tenemos que enfrentarla yo le hago un llamado a nuestros amigos intelectuales artistas deportistas recibimos un mensaje de Diego del pibe Diego Armando Maradona mensaje hoy me lo acaban de dar de solidaridad de fortaleza siempre el pibe con Venezuela siempre el pibe con nuestro pueblo con la verdad bueno todos nuestros amigos yo les pido donde estén ustedes donde estén que difundan la verdad de Venezuela que denunciemos el golpe de estado que denunciemos el terrorismo de la extrema derecha y que nos acompañen y le toquen la puerta por Twitter correo electrónico a todos estos artistas que se han manifestado en inglés en español en portugués vamos a hacer un gran movimiento pues en Facebook en Twitter vamos a escribirle la verdad de Venezuela como yo intenté con nuestro querido Rubén Blades le acabo de escribir una carta privada a Rubén Blades con recuerdos de como nos inspirábamos nosotros mi generación con sus canciones Pablo Pueblo Tiburón Plástico Despierta América etcétera etcétera su escrito su canto es un canto que inspiró a esta generación de revolucionarios bueno yo le escribí una carta por allí un grupo de cineastas ha venido sacando un conjunto y yo lo pongo en Twitter y después lo reproduce todo el mundo hagamos nuestra batalla también por la verdad de nuestra patria vamos y escribamosle a todos ellos y exijamosle respeto a Venezuela que no se metan con Venezuela que respeten a Venezuela todo aquel cantante artista lo invito a Venezuela que venga para acá que venga todos si quieren opinar de nuestro país así en cadenita todos los días uno detrás de otro vengan para acá en cadenita también hacen su concierto disfruta la gente y después váyanse a las calles para que vean un país en libertad en democracia y consolidando su paz presidente mientras estamos aquí con usted en esta entrevista que ya le veo mirar el reloj está circulando en las redes sociales una convocatoria fundamentalmente en Youtube para cerrar algunos de los accesos a la ciudad de Caracas ¿cuál es su llamado para la gente para que arranque la semana dentro de pocas horas un día lunes un día laboral un día en que las familias llevan a sus hijos a la escuela y al mismo tiempo esta situación me hace preguntarle por la gobernabilidad el hacer gobierno ¿cómo puede usted dividir el tiempo entre enfrentar una situación de esta y los enormes retos que tiene la sociedad venezolana usted los ha indicado ha hablado uno de ellos del tema de la seguridad pero también el tema del abastecimiento del flujo normal de mercancías por todo el país yo quisiera que usted hiciera una reflexión para nosotros frente a estos hechos más de la cotidianidad del gran porcentaje de los venezolanos y de las venezolanas sin lugar a dudas que todos estos eventos hacen daño están haciendo daño económico lo hicieron en el 2002 Venezuela bajó más de 20 puntos su producto interno bruto si no fuera por la revolución que protege al pueblo hubiera habido una tragedia social y bueno los indicadores sociales que venían mejorando de pobreza miseria se fueron para el piso el desempleo se disparó a 20% hoy lo tenemos en 5.6 sin lugar a dudas todo este ataque de la derecha extrema hace daño nosotros estamos tratando de que no haga tanto daño ni en lo económico porque estamos haciendo las inversiones en dólares en CENCOES en CICAT uno hemos sacado 220 millones de dólares todos los lunes mañana lunes vuelve otra oferta y está circulando la divisa necesaria y mucho más allá para el funcionamiento de la economía estamos creando un sistema nuevo que lo va a explicar mañana el ministro Ramírez CICAT 2 que es un sistema de participación de los sectores privados para que traigan sus dólares y los vendan en el mercado y nosotros también el Banco Central de Venezuela como organismo autónomo va a participar allí PDVSA va a participar allí las empresas básicas del Estado van a participar allí o sea la economía la estamos moviendo haciendo las inversiones en Bolívares para el crecimiento económico socialmente también hoy aquí entregamos mensualmente estamos entre 10.000 a 15.000 pensiones hoy 10.986 pensiones se entregaron a nuestros viejitos a razón de salario mínimo del país que es uno de los salarios creo que es el más alto de América Latina y por hoy el salario mínimo venezolano y así seguirá siendo porque lo vamos a ajustar por encima de la inflación este año varias veces ustedes verán ahora para mayo para agosto para noviembre seguiremos ajustando el salario ahora pero hace daño fíjense ustedes quemar camiones que llevaban distribución de carne que llevaban alimentos para distintos lugares del país poner estos miguelitos que llaman afectar la distribución de alimentos yo llamo al pueblo a la máxima conciencia porque esta gente está afectando la distribución de alimentos fíjense ustedes el secuestro de algunas urbanizaciones en estos municipios afectó el fluido del combustible en San Cristóbal ayer el gobernador Vieno Mamora fue quien logró introducir 18 gandolas gigantes de PDVSA y llegó la gasolina llegó el combustible para el pueblo de San Cristóbal gracias al esfuerzo de Vieno Mamora de Rafael Ramírez de nuestro gobierno claro que afecta afecta y nosotros tú dices ¿cómo hacemos? bueno estamos entrenados estamos entrenados como un boxeador de alta competencia para la defensa buena defensa con el jack que dicen y para el ataque nuestra defensa es contener todos estos grupos locos y nuestro ataque es gobernar el gobierno de eficiencia de la calle no se ha parado un solo día estamos todos los días inaugurando rutas de transporte público de la mayor calidad en el mundo las rutas de metrobús mañana inauguramos una en los teques pasado mañana en Maracaibo etcétera etcétera todos los días o todas las semanas estamos entregando miles de viviendas ya llegamos a la 550 mil y en las próximas semanas llegamos a la vivienda número 600 mil barrio nuevo barrio tricolor estamos mira ya los barrios en Caracas comienzan a agarrar el color bellísimo esto va a ser una ciudad turística los barrios van a ser lugares turísticos va a venir el mundo a maravillarse de la obra que estamos haciendo en los barrios en los corredores de barrio nuevo barrio tricolor bueno todos los días reforzando pensiones salario empleo salud misión vivienda toda la inversión para la producción alimentaria está ya fluyendo garantizada en Bolívar y toda la importación para bienes de capital bueno repuestos alimentos medicina está garantizada tan es así que yo aprobé la semana pasada recursos extraordinarios para una reserva alimentaria de cuatro meses que vamos a volver a armar en el país cuatro meses de reserva alimentaria y una reserva de insumos de salud medicina también de cuatro meses a proveer los recursos en dólares y en bolívares la revolución tiene capacidad para defenderse y para avanzar para que no nos detenga y es el llamado que yo le hago a todo nuestro pueblo que sepamos defender la revolución en la calle con la ley en paz pero la mayor defensa de la revolución es la construcción del nuevo país y esa construcción solo la hace un pueblo disciplinado trabajador si ellos nos atacan nosotros redoblemos el trabajo si tú trabajas todos los días diez horas trabaja dieciséis pues si tú todos los días trabajas ocho horas y estudias seis horas estudia nueve pues estudiemos más trabajemos más pongámosle más amor a la patria y este llamado se lo hago a toda Venezuela a toda Venezuela si la oposición venezolana debería proponerse como es que llaman en ese lenguaje niveles de excelencia superior a lo que es la revolución ustedes deberían proponerse ser más justos más igualitarios más demócratas que el liderazgo de la revolución para que algún día pudieran llegar con una propuesta positiva y no negativa la revolución mientras tanto seguiremos trabajando para que se siga consolidando para que siga creciendo y para que el siglo XXI como dijo nuestro comandante Chávez allí en esa silla el 8 de diciembre del año 2012 el siglo XXI sea nuestro siglo el siglo de la independencia del sueño de Bolívar ya definitivamente aquí está la espada de Bolívar ustedes la pueden ver esa espada gloriosa detrás de esa espada se abrió un mundo entero el mundo del futuro Bolívar perteneció a su tiempo pero trascendió su tiempo y pertenece a nuestro tiempo también es Bolívar quien nos guía es su ideal es su proyecto es Chávez con su moral con su carisma con su amor con su sonrisa todos los días que se nos enfrenta allí como un espejo para que nos veamos en él y digamos si podemos tener patria o no es él Chávez es Bolívar y yo digo a Telesur a Argentina a Venezuela vamos a seguir teniendo patria digan lo que digan pase lo que pase diga lo que diga CNN nuestra venganza personal CNN será seguir teniendo patria con una sonrisa hermosa para los niños y para nuestro pueblo y con esa declaración presidente vamos a concluir esta entrevista agradeciéndole mucho por su tiempo en el marco de estos hechos que vive su país su patria bueno muchas gracias a Argentina a Maracaibo a República del Sur al Oriente del País a Colombia y a todo nuestro pueblo sigamos trabajando se me olvidó decirte vamos a desconectarnos del odio desconectémonos del odio y de la locura que van a trancar que van a hacer a trabajar a producir y nosotros no sé si en Argentina es así en Colombia sí nos preparamos para el carnaval exactamente dentro de una semana ya será domingo el carnaval y estaremos en carroza bueno con el disfraz hoy vi unos disfraces bellísimos uniformes del libertador Simón Bolívar y varios niños me mostraron los abuelitos que vinieron aquí van a disfrazar a sus niños de Simón Bolívar y otros lo van a disfrazar de Chávez todos los carnavales del año 92 para acá han disfrazado a nuestros niños de Chávez de comandante su boina roja su uniforme verde bueno seguramente bueno saldremos a ver a nuestros niños nuestros nietos a disfrutar por las calles de Caracas calles libres de Caracas vamos a prepararnos para trabajar esta semana conmemoraremos los 25 años del 27 y 28 de febrero he declarado día no laborable el 27 de febrero jueves para que todo el pueblo participe en todas las grandes movilizaciones que va a haber para recordar ese día de despertar y de masacre que fue el 27 de febrero del año 89 y luego ya sábado domingo lunes y martes creo que es uno dos tres y cuatro estaremos en carnaval y el miércoles cinco miércoles de ceniza bueno tendremos para que sepan una primicia vendrán ya lo anunciará el canciller han anunciado su participación en los eventos del primer año de la partida del comandante Chávez varios presidentes presidentas primeros ministros cancilleres líderes políticos y sociales de américa latina del caribe del mundo y con nuestro pueblo pido en paz el 5 de marzo cuando estemos recordando a nuestro comandante ya un año lo recordemos y digamos comandante a un año ha valido la pena ser leal a ti comandante Chávez con amor misión cumplida y misión por cumplir que valga la expresión cumpliremos buenas noches a todas y todos muchas gracias muchas gracias a ustedes también por haber estado aquí en esta entrevista y gracias a ustedes por habernos acompañado a través de nuestras transmisiones